Hola, ¿cómo están todos? Bueno, espero que bien. Estamos al sureste de Utah. Estamos en la ciudad Moab y vamos a ir a un lugar que se llama Arches. ¡Cállate, cállate! Bueno, aquí estamos manejando hacia Arches desde Moab. Queda más o menos a 17 minutos y, bueno, a la velocidad de Herson, a 5 minutos. No, mentira. Evita eso, Eddie, evita eso. Nuestro conductor especial elegido hoy, Herson's Panda, y nuestro... no sé qué puede hacer Chase hoy. La entrada para el hike, la entrada principal, pero les quería contar que miren, esa montaña es verde y las demás todas son rojitas. Soy una chica diferente. Por eso es interesante. No sé por qué es verde. Lo que sí sé es que hay rojo por la sal y los minerales. Debe ser por lo mismo. Y ahí es maravillosa la vista. Espere, los mareo como... Bueno, llevamos 15 minutos caminando. Tienen miedo porque si ustedes ven a esa gentita por allá, por allá, por allá es que vamos. ¿Qué es esa hermosura? Todo es muy rojo. Ay, porque mis piernitas que están aquí, se ejerciten y se vuelven un poco más grandes y gorditas. Ay, ya estoy cansada. Esta tiene un poco frío, pero no mucho. Esta bretita. Esta es muy buena. Ay, calor, no nos caiga, bueno, sentada en la calle. Es que yo lo veo, pero es muy seco. Y te vas a acatar mucho. Estoy muy bien. Bueno, llevamos 20 minutos a esta montaña. Gracias. Bueno, eso significa camino. O sigues, o sigues, o sigues. Bueno, un parro, pero nosotros seguimos. Después de una hora caminando, vio a este lugar maravilloso. Ya vimos una vista. Sí. Ay, miren, ¿qué es eso? Parece una ciudad de mierda. Pero miren, ¿qué es eso? Es... 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 Yo voy a llorar, de verdad. Es impresionante. ¡Guau! ¿Qué es eso? La información, esta es la ventana de la misericordia, la misericordia, y se preguntarán por qué las piedras, porque aquí antes había un mar y tenía sal, y el sal se evaporó, se quedó minerales y lluvia todo, y se creó el salón. Les cuento que ya está aquí de la jada y pasa un pájaro, y miren donde se cagó. Casi va, por suerte. Bueno, reportando desde la ventana, es hermoso. Voy a meter la mano dentro. Es muy hermoso, pero a mí me dio miedo ir hasta la mitad, porque se llena mucho viento y yo estoy muy flaquita, yo pienso que iba a volar este barranco. Tienen que venir a visitar este lugar, es extremadamente lindo. Tienen que venir a visitar este barranco. ¿Cómo te pareció, Herson? Es increíble. Es increíble, está lleno mucho viento. Yo tengo mucho miedo. De ir hacia allá abajo. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Bueno, estos son. Tomar videos no es fácil. Así que si les gusta mi video, te leen dedito arriba. Por estos sacrificios. Y, ¿qué más? Y gracias a mis 25 suscriptores. ¡Ya somos 25! Gracias, los amo. Los amo, ya está aquí. Vamos a seguir bajando y en el viento. Ya estamos por acá arriba la montaña. Tengo miedo que caiga una piedra esa arriba o algo. Aquí se puede hacer camping, si quieren venir a hacer camping acá. Es muy bueno. Imaginad, se pueden levantar comprando y ver el amanecer. O vienen al atarde. Vienen al atarde. Puedes ver el atarde o el atarde aquí. Y puedes venir. Bueno, desde esta vista hermosa me despido. Muchísimas gracias por el video. Y nos vemos en una siguiente aventura. Chao. Chau! Muchas gracias. goingyttes, un saludo. Gracias.